Buenos días, miércoles 31 de agosto de 2022. El censo sigue avanzando. Este martes el director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas, Gastón Cordero, informó que esta semana será entregada a las regiones la información referida al cronograma del Censo de Población y Vivienda, aunque no especificó el día en que se cumplirá con dicho trámite. Cordero aseguró que en este momento el personal técnico a su cargo está en la etapa final de la sistematización de las conclusiones obtenidas tras la socialización realizada en 10 ciudades del país, que tal como se comprometió en dichos encuentros, en los próximos días esa información llegará a las autoridades de todas las regiones. En otro orden de cosas, el titular del INE informó que se está trabajando con intensidad en la actualización cartográfica y en otras actividades presenciales. El nuevo paro a fuego muy lento. Mientras el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y sus seguidores ya pusieron en el horno su nuevo paro cívico para exigir que el Censo de Población y Vivienda se realice en el primer semestre de 2023, ayer los organizadores de la Feria Exposición de Santa Cruz, Expo Cruz, marcaron distancia con Camacho al asegurar que ellos sí invitarán a sus actividades a las autoridades del gobierno nacional por considerar que su presencia es siempre importante. El titular de la Expos Cruz y a la vez presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente le puso un elegante estate quieto a las intenciones cívicas de ir a un nuevo paro, asegurando que después de la pandemia entendemos que la prioridad es la economía, porque al final del día se tiene que sentir el impacto económico en la mesa de cada uno de los bolivianos con la cantidad de comida necesaria. El carro bombero que no llega. El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho deberá presentarse este miércoles a las 2 de la tarde ante un fiscal anticorrupción para declarar en el marco de la causa en la que se investiga la presunta compra irregular de un carro bombero por cuenta de la gobernación de Santa Cruz. Según la denuncia radicada en la fiscalía en octubre de 2021, la Asamblea Legislativa Departamental Cruceña aprobó un presupuesto de 1,7 millones de bolivianos para adquirir un carro bombero, siendo que el 28 de enero la gobernación firmó un contrato con la empresa RM Representaciones, proveedora del vehículo que debía ser entregado el 27 de junio pasado. Sin embargo, a la fecha no se hizo la entrega del carro bombero, denunciándose que la empresa sería fantasma, pues no cuenta con autorización para vender vehículos y su oficina está embargada por 35 mil dólares. Por no haber ejecutado la boleta de garantía, ahora el gobernador Camacho es investigado por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, malversación de fondos y contratos lesivos al Estado, entre otros. Esta vez la calle fue de los vecinos. Una protesta pacífica fue protagonizada este martes por vecinos, padres de familia, dirigentes, comerciantes, gremiales, transportistas y representantes de organizaciones del Distrito 13, quienes llevaron a las calles y avenidas de Villa Fátima, Villa Alcármen, Barrio Petrolero, Barrio Gráfico, Barrio Minaza, La Merced y otros 60 barrios, su pedido clamoroso para que cese la violencia desatada por las pugnas en torno a Adepcoca. Pidieron a las autoridades y a los productores de hoja de coca de Yungas que resuelvan el conflicto y de ese modo vecinos y comerciantes puedan hacer su vida normal, sin dinamitazos, gases lacrimógenos ni violencia callejera que los ponen en vilo. Demandaron que, de ser posible, los mercados de coca ya no funcionen en su zona y advirtieron que, en caso de no ser atendidos de forma inmediata, radicalizarán sus medidas de protestas, pudiendo avanzar hacia un bloque indefinido de su zona. El ministro de Educación, Jason Ausa, informó ayer que el Consejo Nacional Estratégico para Emergencias Sanitarias dispuso la flexibilización del uso de barbijos en ambientes abiertos, manteniéndose la obligatoriedad de usarlos en ambientes cerrados. Ausa aclaró que, si bien se está hablando de flexibilización, no significa que se esté levantando la emergencia sanitaria ni que no deban mantenerse las medidas de bioseguridad, así como la vacunación anticovid. La quinta será la vencida. Luego de la combinatoria que hiciera la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal de Justicia de la Paz, el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convocó a senadores y diputados a la reinstalación de la decimotercera sesión para mañana jueves a las 10 de la mañana, con el objetivo de elegir a quién será cargo del defensor del pueblo. Será la quinta ronda de votación, recordando que en la cuarta, realizada en mayo pasado, el candidato Pedro Calizaya logró 92 votos, quedando segunda, Evelín Cosío, con 45. Si bien solo 10 votos son los que le faltaron a Calizaya, desde la oposición se reafirmó que no darán los dos tercios necesarios para concretar la elección de Calizaya. Tenían apenas 6 y 11 años. Dos hermanitos que vivían en la zona de Villapavón junto a sus padres fueron asesinados acuchilladas por su progenitor. Un hombre de 30 años que minutos antes de acabar con la vida de sus dos hijos, había tenido una discusión con su esposa y madre de los niños de 6 y 11 años de edad. Las primeras pericias policiales señalan que luego de ultimar a los menores, el agresor intentó quitarse la vida utilizando el mismo cuchillo. No obstante, logró ser trasladado con vida hasta el hospital de clínicas, donde fue estabilizado tras sufrir un shock hipovolémico y presentar una herida profunda en el cuello. Con estos dos nuevos casos, el número de infanticidios registrados en lo que va del año se acerca a la treintena, estableciéndose un promedio de un niño asesinado cada 10 días. En el mundo se fue Gorbachev. La tarde de este martes se confirmó la muerte de Mikhail Gorbachev, el último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la ex-URSS. Gorbachev fue una de las figuras más destacadas en la política internacional del siglo pasado, que, amado y odiado, será recordado por haber creado e implementado la glasnot, o transparencia en el manejo de la cosa pública y la perestroica, o reconstrucción y reformas de su país, aunque muchos otros lo evocarán simplemente como el responsable del final de esa superpotencia que fue la URSS. Gorbachev murió ayer a los 91 años, luego de haber estado internado varios meses por diferentes afecciones en su salud. Sus restos descansarán en un cementerio de Moscú al lado de los de su esposa Raiza y de destacados personajes de la historia de su país. Y en los deportes, el astro francés Paul Pogba, hoy en las filas de la Juventus de Italia, casado con la modelo boliviana María Azulay Salahues, está envuelto en un episodio extra futbolístico que investiga la policía francesa y que lo llevó a pagar 100.000 euros a una banda de extorsionadores que encabezaría a su propio hermano Matías Pogba. Matías indicó en sus redes sociales que haría grandes revelaciones sobre la conducta de su hermano Paul, adelantando que el público, los jugadores y los patrocinadores deben saber ciertas cosas para decidir si él merece la admiración, el respeto y el amor de la gente. Sugirió, entre otras cosas, que Paul habría pagado un brujo para provocarle una lesión a su compañero en la selección francesa, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé.